Daros información, ayer me escribía una amiga que acaba de llegar en avión desde Berlín a Madrid, ningún control de temperatura, sus amigos tampoco, vuelos procedentes de Italia en los días anteriores, donde iban amigos suyos, ningún tipo de medida de seguridad, me hace gracia Chimo Puig, que ahora parece el salvador, el Breijar, el salvapatrias, cancelando las fallas, cuando ha estado celebrando la mascleta, que he estado yo durante días y días y estaba repleto de italianos. Es decir, ¿por qué las decisiones, sabiendo lo que estaba ocurriendo en Italia, ¿por qué no se habían tomado con antelación? Porque teníamos un gobierno que quería celebrar la manifestación feminista y darle ese placer a la señora Irene Montero, a Carmen Calvo y a la primera dama del gobierno. Y es así. A ver, José María.